Hermanos, hermanos, soy Lago, este es El Iña Y andamos rechonando Hoy venimos a traerles un nuevo video del día Venimos a reaccionar a una canción que nos han pedido muchísimo, muchísimo, muchísimo Es Rubicón de Peso Pluma Hoy día miércoles, mitad de semana Vamos a seguir con lo que es el álbum de Génesis De Peso Pluma, que la verdad que está siendo increíble Hace como 5 meses que lo estamos escuchando Sí Esta es una de las canciones más populares de lo que fue el álbum también También obviamente de las que más han pedido Ya pasó un tiempo, pero bueno, hoy vamos a escucharla Quería mostrarla al canal sí o sí, aunque sea un poco tarde Así que hoy le vamos a dar Tiene video lyric, por cierto, no tiene videoclip Así que también vamos a hacer relación con el video con la letra, ¿no? Así que bueno, ya saben que si les gusta el video Pueden dejarme un me gusta, que nos ayudó mucho Si son algo, suscríbanse, que estamos yendo por el medio millón Y ahora sí que sí, vamos con la reacción, let's go Ok, ya estamos acá, vamos a ver qué onda Rubicón, lyric, video, peso, pluma Es un hit, tengo entendido Claro eso, sabemos que es un temazo Que bueno, nuestro viejo lo escucha todos los días Y también en parte por eso Lo vamos a traer, porque nos pide que lo rayonemos Nuestro viejo es nuestro papá, nuestro padre Porque allá viejo se le dice Así que sé que es un muy buen tema Vamos a verle, ahora sí El inicio es pura guitarra O sea, mal Mal, arreglo, guitarra, ragueo, todo Uy, mirá Pero la p*** no te voy a donar Es Rubicón Por cierto, Rubicón, si no es el Rubicón Rubicón tiene algo que ver con el Rucón Con una canción de alemano ¿Qué significa Rubicón? Creo que Rubicón es un auto, me parece Ah, sí Creo Dicen que soy mamón, también que soy culero No, qué carajo, boludo Bueno, nuestro viejo está todo el día cantando esto Sí, 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 lo canta todo el tiempo Dicen que soy mamón, también que soy culero Ah, es muy bueno Este tema es muy bueno, eh Me da un feat igual No sufro de conciencia, yo cuido mi cuerpo Mmm, oh Se me activa el instinto con un buen veneno Tiene un muy buen flow de melodía, ¿no? Eso Na, 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 na Me hace colar un poco al lejano oeste, no sé por qué Sí, ¿aún no? No Ahí va Es interesante porque el último acorde ahí cuando termina Me da una sensación menor Sí Queda bastante, es distinto, digamos Para mí de caribe si entran unos vientos ¿Entrarán? Ido desde allá del cielo Te adelanta a este hermano, luego nos veremos No sabía que el tema tenía tanta cantidad de arreglos Sí, no, está cargado de cuerdas Claro Directamente Colgando ¿Qué? Ah Son pocas amistades a mi lado Oh El inicio es, o sea, igual El inicio es muy clave lo de él Dicen que soy mamón también Que soy culero Esos silencios son God Sí Oh Spider-Man Eso creo, también lo hemos escuchado en algunas canciones por ahí Que hablan por ahí de lo Que son los rosarios, cosas así También un poco tirados por ese lado Más que nada, por eso también lo del cuidar Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven Tranquilo No No, el flowcito Camino Esta parte cambia el flow Ya era hora, aunque el flow este de las estrofas No sé si esto será como una especie de coro o no Pero todo lo que vino hasta ahora Es muy bueno Oh No No Tiró una palabreada más Sí Una palabreada loca Y ahí entró un acorde en un momento Tipo con tensión, con séptima Que hasta ahora no había entrado Creo yo Solito Oh Oh Me hacen generar Ahí sí me sonó medio a Bueno, no sé si lejano o este Pero canción para nene Como canción de granja Como la vaca Lola La vaca Lola No sé bien cómo describirlo Pero me da una sensación así de Otras canciones Otro mundo No sé Bueno, está full también el contrabajo Eso sí Mal Más allá de las guitarras Y nuevamente acá Iba a decir también lo de la imagen ¿Te acordás? Como rellenamos el video de Lady Gaga Que rellenamos el video Lyric también El de BBS, etc Esta imagen típica del álbum de Genesis ¡Ahí va! ¡Cómo que me la pusieron de golpe! ¡Pum! Entraron ahora en el interludio Y haciendo la melodía de la del Dicen que soy más montamen Que soy culero Con esa melodía Los arreglos de Supongo que una docerola Porque para hacer arreglos Están Godman Y en esta parte como que se van Preguntando y respondiendo Entre el viento Y la guitarra ¡Oh! ¿Qué dijo? Suman los criptos ¿La criptomoneda? Claro, ¿qué se refiere con criptos? No, no sé Supongo que tenga un significado más allá Suman los criptos y bajo control Porque yo veo la palabra cripto Y pienso en... En criptomoneda Claro, en criptomoneda ¡Oh! Con pando torcido ya me pegó el blunt Además la letra te habla, ¿no? Como de estar tranquilo, relajado Está en la suya Había un poco de desarrollo musical Y después tiraba el siguiente ¿Y para qué voy a hablar de más? Por chapillo No me ha pedado ¡Oh! ¿Qué carajo es ese final, boludo? Muy buen final Me voy a acordar Claro Eres internacional Efectiva para trabajar en el equipo Piñas y también Scar ¡Oh! ¿Qué? ¡Qué digo! Piñas que granadas ¿Qué dice? Y también Scar Scar, que también a Scar la nombran en... En Ando Enfocado Veo en mi santo cien en el lengua Y hablando de antes no voy a volver atrás Hacer billetes es la prioridad ¡Oh! Hacer billetes es la prioridad Yo creo que acá te resumió la canción Hablando de antes no voy a volver atrás Hacer billetes es la prioridad El hoy es lo que me importa Lo que estoy haciendo El final este es como final grave Pero sigue teniéndose ese ambiente menor Que casi todos los finales de cada estrofa tienen Camino Muy buen Tranquilo No hermano, esta parte es brutal No, no, increíble Si es como un coro, digamos Ya sabemos que no tienen estribillo en sí Pero bueno, lo repite Este álbum es una locura Sí, mal, 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 mal No hemos escuchado todavía todas las canciones Nos queda también por escuchar todavía el feat Con Nathaniel Cano Que capaz que lo traigamos también A lo mejor la semana que viene Carnal se llama creo Pero cada tema es increíble La frase esa de pienso positivo Me hizo cuadrar la mente positiva Acá viste que es como que no termina nunca Es como que empieza Y cuando te das cuenta ya empezó la otra estrofa Claro, como vienen todas enlazadas Como que pasa Desapercibido Solito Esta es la parte en la que cambia un poco los acordes Esto no sé qué significa Puros Benjamines ¿Qué significa Benjamines? Me hacen generar billetes O sea, pacas ¿Qué son Benjamines? Verdes Laritos Y ese es el final que sí es como Resolutivo Me hacen generar Es mayor, ¿no? No como los otros Puede ser una de las canciones de Peso Pluma Me salió recordó Con uno de los vibes más alegres que hemos escuchado O sea, como más No sé, lo noto re chill Es algo que me gusta del disco Que tiene vibes de todo tipo Este álbum Puros Do Laritos El flow de la canción creo que se lleva todo Me parece a mí Hay viento al final en la canción Pero no más en las partes instrumentales Digamos, ¿no? En el interludio y en el outro Sí, cuando entró el Los vientos Cuando entraron acá en la mitad Fue una locura Sí Peso Pluma Así que bueno, esa fue la reacción a Peso Pluma Rubicón Temazo Cada vez nos damos más cuenta de que este álbum es una puta locura Me encantó la canción Un flow riquísimo Sí, no diciendo cuál quieren que traigamos del álbum Yo creo que la de Carnal va a ser una de las siguientes seguramente Ok Increíble era el Rubicón La verdad ya llevaba tiempo queriéndola escuchar Porque como decimos, ¿no? Nuestro viejo la escucha todo el tiempo Nos la canta todo el día Pero nosotros le decimos, no, para Todavía no la reaccionamos Para, maestro No lo podemos escuchar Así que bueno, acá está la reacción Por fin, una locura, la verdad ¿Ese reacción es ese? Sí Oversize Genesis, ¿no se llamaba? ¿Así un disco de alemán? Genesis No No, el disco de Peso Pluma Ah No, pero no la reacción No me di cuenta del libro Así que bueno, esa fue la reacción Esperamos que les haya gustado Si fue así, ya saben que pueden dejarnos un me gusta Que nos ayuda mucho Si son nuevos, también Suscríbanse al canal Activen la campanita Que estamos yendo por los 500 mil Dicen que soy mamón También que soy culero No, no El ambiente que tiene, lo que transmite Tanto como la mente musical y de la melodía Sobre todo Yo estoy que cabrón Y ahora sí que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau, chau